de una de las novelas quizás más rupturistas con con toda la tradición narrativa europea el ulises de james joy que supuso un gran cambio en el modo de narrar de contar historia el capítulo final es justamente monólogo interior de la protagonista que es la mujer de leopoldo bloom que es como un ulises moderno un ulises actual que todo el periplo como de su aventura lo realiza en 24 horas prácticamente pues el capítulo final está dedicado a molly bloom una mujer con una energía y una vitalidad importante y tiene una característica narrativa que no hay ni puntos ni comas ni nada todo es como una gran frase una gran frase compleja del mundo interior de esta de esta señora entonces ya había un precedente que hizo sanchís sin esterra ya por el 90 y tantos y justamente se me ocurrió hacer la dramaturgia de ese capítulo infernal como es la parte final de la historia de molly bloom la primera batalla fue luchar contra ese material fecundo pero complejo para que de alguna forma esta mujer no perdiese la voz que le corresponde curiosamente es una una novela escrita entre 1914 y 1920 y tanto y es de una actualidad importante como todos a la temática compleja pero importante como toda la temática de james james más o menos ese fue el procedimiento que lleve para para escribir la dramaturgia de este texto sí no 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 no